A ver, tenemos por aquí a Dani y a David, a las dos desde Noris Causa. ¿Cómo estáis viviendo los primeros días aquí en Kenia? Mucho mosquito. La puta es la tortilla geniata, macho, pero no nos hacemos a ella. Claro, las patatas geniatas. Y la bebida local, macho. La bebida local nos acaba de comer. Se ha acabado la leche de ñu. Voy a ponerla.